Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación ¿Cómo están queridos estudiantes? Soy el maestro Oscar Urquiparteaga. Hoy vamos a hablar sobre el papel de las mujeres en el proceso de independencia para el curso de cuarto de secundaria. El papel de la mujer en el proceso de independencia. Primero, hemos avanzado en anteriores temas. ¿Cómo fue el papel de la mujer? El proceso de independencia se inicia en 1780, 1781 con la participación de la mujer en estos levantamientos. En un principio, la población indígena es la que participa. Es el caso que ya hemos estudiado, hemos visto de la esposa de Tupac Amaro, Micaela Bastidas y también la esposa de Tupac Atari o Juliana Paza, Bartolina Siza en nuestra realidad, en nuestro territorio que es la parte occidental de Bolivia. También hay que recordar que el papel de la mujer también en el oriente boliviano fue fundamental en la ayuda, por ejemplo, a estos procesos de independencia. Siempre la mujer tuvo un papel muy importante. Juana Zurduy de Padilla se considera que fue la representante mayor en este llamado proceso de independencia cuando participa con los ejércitos libertarios. La primera participación de Juana Zurduy comienza el 25 de mayo de 1809. Ella nace en La Plata, hoy la ciudad de Sucre, que es la capital constitucional del Estado Provincial de Bolivia. Juana Zurduy participa y colabora con los ejércitos auxiliares que vienen desde el sur. Recordar que la audiencia de Charcas era parte de este Virreinato, del Virreinato del Río de la Plata. Entonces, esta valerosa mujer, Juana Zurduy, se incorpora juntamente a su esposo, Asencio Padilla. Pero ella no simplemente lo colabora como pareja, sino participa de forma activa en esta guerra de independencia. Es así que Manuel Córdoba va a darle un sable y le nombra como teniente coronel de los ejércitos auxiliares del norte. Ella, como ya dijimos, nace en La Plata, hoy Sucre, y por eso conoce de alguna forma la realidad que se vivía en esta audiencia de Charcas. Otra mujer importante en este proceso de independencia es Juadis Teguino, Vicenta Juadis Teguino. Esta notable paseña que también participa en esta revolución del 16 de julio de 1809. dirigida por la Junta Tuitiva, encabezada por Pedro Domingo Murillo. Juadis Teguino era una mujer acaudalada de ese momento en la colonia y sus recursos las brinda para las revoluciones y una lucha permanente con los ejércitos realistas. Juadis Teguino fue juzgada por este levantamiento de 1809 y varias veces fue conducida a prisión, siendo también varias veces disculpada de la pena máxima, la muerte. Juadis Teguino es la que va a darle a Simón Bolívar la llave de la ciudad de La Paz. Se elabora una llave de oro y Juadis Teguino va a entregarle a Simón Bolívar esta llave. También tenemos la participación de otra mujer muy importante en Cochabamba, Manuela Gandarillas. Manuela Gandarillas nace en 1780, participa de las luchas anticoloniales, va a morir en 1812 cuando se enfrenta con el general realista Manuel Goyeneche en el lugar denominado como La Coronilla. Ella hace un llamado a las mujeres a enfrentarse, puesto que los hombres tenían otro enfrentamiento con los ejércitos realistas y en ese momento de alguna forma las mujeres estaban solas en lo que actualmente es Cochabamba. Y ella, Manuela Gandarillas menciona, si no hay los hombres estamos las mujeres acá para poder defender la patria. Entonces, a partir de ese acto heroico que ocurre el 27 de mayo de 1812, posteriormente, ya en la República, se va a tomar esta fecha importante para conmemorar a las madres en todo el territorio nacional. El 27 de mayo de 1812 es una fecha importante, pues a partir de esta heroica hazaña de estas mujeres cochabambinas, en Bolivia se resalta esta fecha muy importante, el Día de la Madre. La mujer contemporáneamente se van a reconocer los derechos, por ejemplo, a partir de la independencia 1825 se incorpora como el papel protagónico del hombre, pero la mujer es relegada. Recién a partir de 1956, la mujer participa en un proceso de elección. La mujer ya no simplemente es un sujeto como tal, es un sujeto político, no es un sujeto social, es un sujeto político. Por ejemplo, la labor fundamental que tiene la mujer es muy importante para la familia. A partir de los años 90, tenemos a la primera mujer diputada, Remedios Loza, que en los años finales de los 80 y principios de los 90, es la primera diputada que tiene Bolivia. También hay que recordar a la presidenta, a la primera mujer presidenta constitucionalmente, que fue Lidia Geyler. Ahora, te voy a hacer una serie de preguntas en este caso. Este proceso de independencia y también desarrollo en el Estado plurinacional, siempre tuvo un papel protagónico el patriarcado, lamentablemente. Pero gracias a partir de la nueva constitución que está vigente desde el 2009, el papel protagónico de la mujer en la vida, no solamente social, también en lo político, se reconoce. Por ejemplo, en la Asamblea Plurinacional, tiene que existir una paridad de los representantes, tanto diputados como diputadas. Ya, de alguna forma, estos derechos que estas mujeres en este proceso de independencia que lucharon, se van a consolidar. Queridos estudiantes, para poder hacer un análisis más integral, tenemos que leer nuestra historia. Tanto esa historia en el periodo denominado como la colonia, la república y también este momento que estamos viviendo. Ese papel protagónico que la mujer tuvo y tiene hasta el día de hoy. Te invito a que puedas ahondar tus conocimientos con los textos del ministerio y también visites la plataforma educativa. Conmigo nos encontramos en la siguiente clase. Cierre el grifo para cuidar el agua. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente. Cierre el grifo para cuidar el agua.